Bueno, ante todo sabemos que es un partido difícil, es un partido complicado como lo son todos Por ahí ahora como también le dicen en el clásico que es un clásico de la región Así que nada, nosotros trabajamos muy bien la semana, planificamos muy bien el partido Sabemos que acá de local tenemos que dejar y ganar siempre los tres puntos Hacernos fuerte acá, que esa es la prioridad Así que nada, la verdad que estamos muy bien y nada, esperando el partido con Copiapu y que salga lindo encuentro Sí, 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 como te decía ya lo hemos analizado al rival Lo hemos visto el partido anterior que también jugaron con Audax La verdad que obviamente tenemos que tener o tomar nuestros recaudos Sabiendo que tienen jugadores importantes, más allá de por ahí que no hayan sacado los resultados que ellos querían Sabemos que va a ser un partido difícil porque jugadores y plantel tienen Así que nada, va a ser un partido muy trabado, muy disfrutado Pero esperamos nosotros hacer lo nuestro, lo que hemos entrenado en la semana Lo que venimos haciendo, corregimos algunos errores también que sufrimos el partido pasado Y bueno, a mejorar las cosas que también venimos haciendo bien El equipo viene demostrando cosas buenas, así que hay que seguir por ese camino Sí, 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 por eso te digo, sacamos conclusiones de los partidos Tanto en la victoria con Calera como en la derrota con Guachipato Creo que nos sirvió para corregir, para mejorar cosas muy puntuales Así que nada, sabemos que queda muchísimo de campeonato y obviamente que nos va a servir ir corrigiendo cositas que nos van a dar a futuro, creo yo, muchos puntos Cuando creo que engancho en la mitad de cancha, yo ya empiezo a encarar para el lado del arco Lo primero que quería yo era asistir por ahí a Franco que estaba por fuera Y él me dijo que estaban adoptadas y digo, bueno, seguí para adentro y nada, vi que si me empezaban a salir O que se me vino el central muy rápido, lo único que se me dio es por engancharle Porque si pegaba por al arco capaz que me cerraba, así como lo vi muy lanzado Se me dio por enganchar y bueno, ya quedé frente al arco Y nada, por suerte, gracias a Dios, le pedí muy fuerte en la puntea al arquero Se metió ahí arriba, la verdad que lindo gol